Ok, vamos a empezar. Dos, tres. Este, fíjate que últimamente como que el aparato ya no me funciona igual, cabrón. ¿Cómo crees? Y el quinto reto es que mi papá tiene que dar tres vueltas en sí y si lo falla, se tendrá que rasurar la mitad de la cara. 25 mil likes para que Guarura se conecte esto al cuatro. Chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este video, como ya lo vieron en la portada de seguro, voy a hacer una serie de cinco retos con mi papá, retos extremos. Algunos no tan extremos, otros un poco más extremos. Y bueno, pues acá tenemos a la víctima. Pues de tantas cosas que nos ha hecho tantas veces, ya 15 años con él, pues dije voy a castigarlo, pero de una manera sutil. Sutil me da miedo. Sutilmente. Así que estos retos van a ser pues bastante, bastante simples y pues obviamente que vamos a darle un castigo a mi papá cada vez que no cumpla un reto o falle en su reto. Así que sin más preámbulos, vamos con el primer reto. Ok, para el primer reto vamos a empezar con algo simple pero intenso. Estamos en la cocina ahorita y bueno, vamos a sacar del refri lo que vamos a necesitar para este reto. Ok, el primer reto que mi papá tendrá que hacer es darle una mordida a este chile. Así nomás porque sí. Bueno, es que mire, el plan original es que se tenía que comer todo el chile, pero como ya está viejito, ya pues le va a dar gastritis, entonces pues dije, ah, pues bueno, una mordida. Pero pues lo único que quiero ver es cómo se enchila. Y bueno, acá tienes el chile. Ah, y obviamente si no lo cumples va a haber castigo. O sea, más castigo que morderle este chile. Ah, no me imagino tu castigo si no lo muerdo. ¿La cantidad que yo quiera? Yo recomiendo mucho, mucho lo que te quepa en la boca. Se pica. Qué bien, me alegro, estoy contento. Este fue un reto muy sutil, muy simple, pero dos veces más van a estar un poco más cabr***. Bueno, toca apenas este reto con el que empezamos. El reto número dos es más bien un cuestionario para ver cuánto sabe mi papá y la parte interesante es el castigo que va a pasar si no lo hace. Las preguntas van a ser sobre los coches ya que mi papá sabe muchas cosas de coches. Me considero fan de los amigos. Pero si se equivoca, por lo menos en una de esas va a tener el castigo de llamar a algún familiar y decirle algo impactante o vergonzoso. Entonces las preguntas que te voy a dar espero que las contestes porque si no vas a valer cheto. Ok, empecemos con las preguntas. Así que la primera pregunta que te quiero preguntar es ¿Cuándo llegó el coche a México? A. 1875 B. 1885 O. C. 1895 1895 Buenas, sí latino. ¿Ahora yo te pongo el castigo a ti? No, no, fíjate que no. Ok, ya tengo la segunda pregunta. ¿Cuánto costó el coche más caro del mundo? ¿El coche más caro del mundo? Ajá, te voy a decir las opciones. 21 millones de dólares B. 23 millones de dólares C. 25 millones de dólares O sea, el tipo está muy cerca la pregunta. 23 millones ¿Sí? ¿Le atiné? ¡Wow! 23 millones Era un Rolls Royce Y la última pregunta es ¿Cuánto midió el coche más pequeño del mundo? A. 137 centímetros B. 141 centímetros C. 144 centímetros 144 ¡137! ¡Hago eso! Es un cochecito chido Se llama el PIN T50 Creo que ese G50 No me acuerdo muy bien Y, bueno, como te equivocaste en el reto Te toca cumplir tu castigo Va, déjame pensar Piensa, piensa en qué vas a decir Ok, mi papá ya se decidió Le voy a hablar a mi hermano Mi hermano y yo Y le voy a decir que qué hago Que por qué últimamente Pues como que ya no me funciona el equipo Como que ya no hay El amiguito no responde Como que el amiguito ya no Como que se me fue el wifi ¡Estoy agarrando señal, carnal! Pues llámale, ponle en altavoz ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde andas? Aquí en la casa Ya Órale ¿Ya no fui? Va Oye, hace rato que estaba Ya te iba a preguntar Nada más que como estaba Mi mamá y Adrián ahí Pues sí, como que me dio Como que cosita Este, fíjate que últimamente Como que No sé Como que he sentido algo Medio raro Y como que Como que el aparato Ya no me funciona igual Cabrón Sí, un poquito Estaba viendo si me tomaba Pastillas Una viagra O no sé Pues es que me da Así como que Cosir al doctor Porque sí, como que Y ahorita cuando Estela Me sopla en la oreja Como que Como que ya le salgo Corriendo No, nada más Que ya no funciona Ya no puedo Es una Es una broma Para el canal de man Y nada más que Tenía que hacer una broma Donde Tenía que decir algo así Este p*** No déjate Le doy un ch*** Nada Miren Se murió No, todo sigue funcionando Bien y como siempre Mexicanos al grito De guerra Como cuando tenía 15 C*** 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 Si lo suelta O de plano Dice ya no quiero Va a tener que ir A la tienda La tiendita de aquí abajo De nuestro edificio Y decir donde está La sección de coches Que quiere comprar Un Toyota Prius Desde hace mucho tiempo Y que lo estaba buscando Pero que aquí no había O sea, el chiste Hacer el ridículo En la tienda Oye, que necesidad De ponerme un ridículo De verdad que ahora sí Te estás desquitando De todo lo que te he hecho De muchas Pues 15 años Oye, es que esto es doble castigo O sea, en primer aguantar Los toques Y luego si pierdo No, esto es una prueba de valor Y aparte es como el video Dice retos extremos Yo soy bien macho Jálale 10 segundos ¿Quién nos va a contar? Chuyito, pon el contador El macho Voy a aprender La máquina está en cero 10 segundos nada más Sí, 10 segundos Está en cero Sí Lo voy a aumentar hasta Hasta donde Yo diga No No, no te pases de listo Una moderada Como tú estás viejito Vamos a ver si aguantas Al 2 Al 2.5 Cuando ya esté en el 2.5 Empiece el tiempo ¿Ok? Sale Ok, vamos a empezar Ya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Ok, buena No, es que le quería hacer trampa Quería verlo en ridículo Bueno 25 mil likes Para que Max se ponga esto No, 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 no Sí, para que Guarura se conecte esto al 4 Pero bueno Como superaste el tercer reto Hasta creo que fueron como 20 segundos Pues ya no tendrás que hacer el ridículo en la tienda Y ganaste este reto Ahora vamos con el cuarto Y el quinto reto es Que mi papá tiene que dar 3 vueltas en sí Y tiene que hacer un tiro libre Si no la atina Se tendrá que rasurar Como 3 vueltas O sea, tienes que hacer así Agua Y si lo falla Se tendrá que rasurar la mitad de la cara ¿Eso es el castigo? La mitad de la... Eso no me lo esperaba Ahí va Deja, te da igual vuelta 1 Deja, rápido 2 3 Ahora tira libre Ay, no la atina ¿Pues mareo? Sí, sí, marea Segunda Las mismas 3 vueltas 1 2 3 Ya, esas fueron 4 Dale 10 ¡Huevo! Ya lo quiero ver así Última oportunidad 1 2 3 ¡No! Esa sí tenía que entrarle Eché estilo Acá la Jordana Nada más nos faltó el saltito Hacia atrás ¡No! Bueno chicos, como ya vieron Mi papá se tendrá que rasurar La mitad de la cara Nada más aquí, ¿no? No, la mitad Mira, ¿así? Porque nada más le crece desde ahí, creo Sí, bueno Bueno, vamos Chicos, aprovechando de este castigo De rasurarle casi toda la barba A mi papá Les quiero mencionar Sobre el nuevo rastrillo De Gillette Derma Protección Es el primer rastrillo De desechable Con barrera anti-irritación Diseñado para pieles sensibles Evitando que al rasurarse Tengan irritación De cualquier tipo Y lo escogí para este reto Para que mi papá Aunque quede todo Todo chueco de la cara Quede bonito Quede suave Quede increíble Y bueno Vamos con el acabado Y bueno chicos Para terminar este video El último reto es Se ven chistoso El último reto es Vamos a jugar cartas Vamos a jugar póker Si no conocen el póker En sí es un juego De el que tenga La mejor combinación De cartas Gana Así que Vamos a hacer Tres partidas Y el que gana Dos de tres Gana Y el castigo Cuarto Si tú ganas Mami no me pasa nada Ah que fre** Son castigos a ti Ay canijo Me la pones bien dura Si pierdes las partidas Tendrás que ir a la tienda Y comprarme algo Así Como estás ahorita Y bueno Vamos a empezar Voy a revolverlo Para que te pareje Va a haber una venganza Ok Vamos a ver Que tenemos Vale Yo les voy a mostrar Mi baraja Y mi papá Les va a mostrar la baraja ¿Esto es lo que yo tengo? Esto es lo que yo tengo Ok Voy a quitar Estas dos cartas Y me voy a agregar Otras dos Así que funciona En pócar Esto es yo Yo dejo dos Y me llevo dos Ok Ok Y bueno Nos abrimos Vale Nos abrimos Una Dos tres Dos par de reyes Tercia de dos Ay pu** Ok Bueno Bueno Nada más te tengo que ganar ¿Qué es tanto con un profesional? No Acá tengo mi par de reyes Me gano Esta ronda Ok Segunda ronda En ese caso Llevamos uno cero Esto es lo que yo tengo Chicos Esto es lo que yo tengo Ok Voy a cambiar dos Voy a agarrar dos Voy a cambiar dos También Güey Muy bien Chicos Vamos a abrirnos Una Dos tres Tercia de nueve Dos pares Tercia de nueve Muy buenos dos pares Pero no le gana la tercia Así que gano yo Con esta mano en Las Vegas Hubiera apostado hasta la casa Vivir como Larry Ahora vamos a ver Si mi papá me compra unos chetos o no Esto es lo que yo tengo Esto es lo que yo tengo Y voy a cambiar Estas dos Ya nada más voy a cambiar Una Bueno A ver Una Dos tres Par de diez Par de cuatro No Gané Tres Dos uno Dos uno Pero bueno chicos Muchas gracias por ver este video Acá están nuestras redes Para que nos vayan a seguir También de mi papá Aquí está su Instagram Denle like Este video si les gustó Suscríbanse Me apoyarían mucho si lo hacen Y comenten Cualquier parte del video Que les haya gustado Activen la campanita Nos vemos en el siguiente video Bye